Un abrazo grande a todas las y los estudiantes de la Universidad Arturo Prat. Una universidad que es importante para el desarrollo de Chile, que se ha pasado por años difíciles, pero que veo se está recuperando, que tiene un tremendo, tremendo potencial, que ha aumentado su matrícula, pero por sobre todo que tiene un capital que son ustedes, los estudiantes y también su cuerpo académico, sus trabajadores y trabajadoras, que tiene mucho que aportarle a Chile. El norte de Chile ha estado muy estigmatizado en el último tiempo, pero yo veo en ustedes y en su territorio un tremendo potencial, una fuente de riqueza no solo material, sino también intelectual, humana, espiritual, que la universidad, la universidad estatal por excelencia, es la llamada a desarrollarlo y a ser un eje de desarrollo en esta región. Así que cuenten con todo mi respaldo. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.